Brunenger se agarró a piñas con el equipo de Oki Fue durante la madrugada de este 27 de enero que en un boliche de mar de plata Oki y Brunenger volvieron a cruzarse ¡Qué pasa boludo! ¿Qué haces? ¡No te decidas palo! ¡No te da acaists! ¡Tocá acá! ¡Basta por favor! ¡Basta por favor! ¡Basta! ¡Baja! 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 ¡Estás haciendo una de allá! ¡Baja! 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 ¡Amigo! El Pancho ese de Alexis te vino a bloquear a vos! ¡Baja! Óy, llegamos y el Pancho ese, el management se lo empezó a bloquear a Pablo ¿Quiénes ese es el manager? es el manager resto anteriores es un virgen que era por amador y ahora es el manager g才 cocaine a Pablo o sea, llegamos y lo primero que hacemos llegamos y lo primero que hacemos es derrocena a Pablo eso es el viernes de Pablo ¡Eh! Y Oki ahí, con el capucho, el cagón de mierda, mirando para otro lado. ¡Cagón del orto! Amigo, vos quisieras que el tío era que lo vayas a buscar, y luego vos, ¿qué estabas haciendo el capucho? Mirando por este lado. ¡Bien de cagón! ¡Sobre una mesa adelante, bien cagones! Vieron que era mostrante, éramos propios y vinieron, boludo. ¡Claro! Les empezaron a bokear. Nosotros estabas buscando la mesa nomás y les empezaron a bokear. ¡Hola! Y Oki, el capucho, mirando para otro lado. ¡Bien de cagón! 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 Ni bien lograron ingresar al boliche, el manager de Oki comenzó a realizarle comentarios a Pablo Nonis, provocando la reacción de Brunenger. Si bien, el personal del boliche logró separar a ambos bandos, fue unos minutos más tarde que Brunenger volvería a encontrarse con Oki y su equipo. No! Deje echarle a todos, no No! ¡Bien de cagón! No, no, no! ¡Bien de cagón! ¿Qué te pasa? ¡Bien de cagón! ¡Bien de cagón! ¡Bien de cagón, Boludo! ¡Bien de cagón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Boludo! ¡Basta! ¡Basta! Le reventé el base en la cara, es lo bueno ¡No, no, no! ¡Vos viste! ¡Vos lo viste como vieron! ¡Vos lo viste! ¡Vos lo viste! ¡No! ¡Que se abran ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo toques! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tranfilo pará ¡Paraó! ¡Paraó! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Paraó! ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Mucha, muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Oki, sos un cabón! ¡Oki, te escondiste y te fuiste! ¡Cabón de mierda! ¡El manager no quiso pegar y le robó! ¡Salome! El amigo este, Oki, ¿cómo se llama? Muchísimas gracias. ¡Me tiró un vaso en la cara! ¡Eh, Oki, sos un cabón! ¡Oki, cabón! Te fuiste encapuchoada y caminando. Después te hace el piola por el stream diciendo que yo sé que me tengo que parar de mano. ¡Cabón de mierda! Vino el amigo, me tiró un trago y yo le dije, yo le dije, con el que hay el bandido de Oki, que venga, con el que hay el bandido de Oki, venga. Y se fue. ¡Eh, ser fuck work era! Me tiró un trago. Y cuando me vio, Oki se fue. Y éramos dos. Éramos dos nomás. La discordia entre ambos comenzó hace unos meses atrás. Y tras un reciente encuentro que Oki se acercó a saludar a Brunencher y este lo echara en la gravedad del asunto, fue a mayores. Provocando que en diferentes transmisiones ambos se dedicaran algunas palabras en su contra. Y por esta razón terminaron actuando físicamente. ¡Suscríbete al canal!